¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Y ahora, ya con esto ya seguro ella es oficial de Marvel Hay una cosita que vamos a comentar, ¿vale? Esto es de un cómic muy antiguo de Marvel ¿Vale? Que viene de un What If, que era la serie que por cierto, han hecho serie de animación para Disney Plus o los eventos del UCM ¿Qué pasaría si Hulk fuese un bárbaro? Un Conan, ¿no? Pues en ese cómic venía esto que era como un suplemento de historias no contadas del universo Marvel ¿No? Y en este cómic en este suplemento explicaban el origen de la humanidad Esto es muy interesante y bueno, pues sí que dice que miran los celestiales en los alboles de los tiempos en los seres humanos antes de ser seres humanos eran estos primates ¿Vale? Y los deviantes recogieron a la humanidad hicieron varios experimentos con ella y lo máximo el máximo potencial que sacaron fueron los eternos que son como esta gente que salen volando cual es kriptoniano ¿Vale? Porque los eternos cada uno se especializa en una cosa pero todos tienen rasgos comunes super velocidad super fuerza vuelan son invulnerables son prácticamente inmortales ¿Vale? Etcétera 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 y no pudieron sacar por decirlo de alguna manera no pudieron yo creo que esa es la palabra no pudieron mejorarlos y ya esos que soltaron fueron el origen del gen mutante esos primates con los que los celestiales jugaron un poquito y fueron desechados recibieron al ser modificado levemente su ADN fueron el origen del gen mutante de la humanidad así que como decían los rumores y después de ver cómo funciona la humanidad o sea la evolución de los seres humanos gracias a los celestiales me da que los eternos van a presentar a los mutantes no digo que los X-Men salgan en los eternos lo que estoy diciendo es que van a explicar que los mutantes han sido propiciados por los eternos perdón por los celestiales ¿vale? los eternos en la película no los celestiales y yo creo que recordarles que son los celestiales esos gigantes que ya vimos en Guadalajara 1 y 2 ¿vale? y sí sé que fijaros ¿sabéis que es lo gracioso? que cuando digo gracioso sabéis que yo soy canario y cuando decimos gracioso es lo triste es como una forma de hablar ¿no? es que este origen que es el origen real de los mutantes el origen real de los cómics cuando la gente lo vea en la en el cine se van a quedar un poquito con cara de what the fuck ¿no? no claro ahora estos son creados por los celestiales si si es que fueron creados por los celestiales los celestiales al jugar con el código genético de nuestros antepasados algunos fueron modificados y ese gen modificado llevó a la creación del homo superior los mutantes ¿vale? pero digo estoy deseando que se estrene los eternos para ver al a la gente en twitter y decir oh que mierda Marvel se lo ha inventado oh no saben como meter a los mutantes hoy han hecho esta cagada ya bueno pero es que esto es así no es cagada es así es así ¿vale? Ricardo me pregunta ¿eres chileno o español? F por Ricardo acabo de decir que soy canario F F por Ricardo madre mía si a mi se me nota weón se me nota un acento chileno no cacháis nada po que fome en fin esto la gente lo va a ver y lo va a flipar en colores seguro que en el cine ¿vale? seguro pero seguimos ya sabéis que sigo diciendo que yo llevo mucho tiempo diciendo que Namor va a salir en Doctor Strange 2 ¿vale? pues seguimos con la cosa que aquí vemos que los Deviantes fueron los causantes entre otros males de la humanidad de la destrucción de Atlantis los Deviantes destruyeron Atlantis en los cómics ¿vale? en los cómics Marvel pues un hechicero llamado Barnae de Atlantis hizo un vamos a decir una especie de gran conjuro para defender a su gente y que pudiesen respirar bajo el agua ¿vale? utilizó el libro maldito Dark Hall que tiene muchos usos desde hacer eso a abrir o cerrar dimensiones que quizás use el Doctor Strange busque el Dark Hall para intentar arreglar lo que hizo Wanda en WandaVision ¿vale? pues este libro curiosamente la primera la primera aparición fue en el Mario Spotlight del 72 y lo llevaba Jack Russell en Bare World by Night vaya ese personaje sale está confirmado que saldrá en la serie de Moon Knight de Caballero Luna oye ¿os estoy dando cuenta cómo se está hilando todo? ¿cómo se va uniendo todo tío? la primera aparición en Marvel del libro maldito del Dark Hall fue fue en las manos del Hombre Lobo de Jack Russell y ese personaje está confirmado para la serie de Moon Knight ¿vale? sí que Colasi el Dark Hall también apareció en Legend O'Shield y se lo acabó llevando al infierno el Ghost Rider ¿vale? pero bueno estoy hablando yo de los cómics ¿vale? estoy hablando mismo de los cómics pues este personaje Hombre Lobo está confirmado para Moon Knight la serie a ver pues nada pues el libro maldito pues este libro como he dicho en varios directos ¿vale? hizo que los atlantos pudieran respirar bajo el agua y se salvaron muchos pero otros fueron fueron condenados ¿vale? y se convirtieron en vampiros y este mago adelante Barnae creo que se llamaba Barnae si me equivoco me corregís que no pasa nada ¿vale? Barnae o algo parecido fue el primer vampiro y sus huestes se propagaron por el mundo bueno aquí tenemos que el libro también cayó en lo que es Morgana de Fate y tal ¿vale? y si el libro sigue creándose vampiro venga todo rato y bueno también se está diciendo muy mucho que en Caer o Luna saldrá Drácula y será la unión con Blade ah mira Barnae se llama el primer vampiro el primer señor Barnae no Barnae lo siento Barnae enemigo bastante fuerte de Doctor Strange que por cierto Doctor Strange también se enfrentó varias veces a Drácula como muchos personajes o sea Drácula se enfrentó hasta Thor tío y es enemigo de hace mucho tiempo de los X-Men Drácula de hecho hace pocos años en lo que es una saga bastante fuerte en la que Drácula casi vence a los X-Men ¿vale? así que teniendo en cuenta que también el Dark Hall ha sido muy presente en los hijos de la medianoche yo creo que se puede venir un gran crossover de un montón de personajes contra Drácula Ghost Rider Punisher Moon Knight Daredevil Hombre Lobo Caballero Luna Doctor Strange etc 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 y por qué no algún X-Men por ahí todos contra Drácula hay un cómic de Drácula contra Morbius Edward de Drácula se ha peleado con casi todo Marvel al menos el Marvel clásico es un personaje que ha sido muy usado aunque suene raro Drácula Vices vamos a poner Vices Marvel vamos a ver vamos a ver esto digo esto porque hay gente para gente que no lee cómics que no pasa nada cada uno puede disfrutar de esto como lo quiera el concepto de Drácula como que se le hace raro o sea Drácula en Marvel aquí tenemos Drácula contra Star Wars Strange contra Ultimate Spider-Man Apocalypse contra Drácula de hecho tuvo un papel muy importante en Fear itself miedo encarnado Drácula contra Wolverine y Blade es que este tipo se ha dado de hostias con todo Dios tío Drácula contra Hulk Drácula contra los contra los Vengadores y es de siempre bueno con sus dos aspectos el Drácula que parecía el de la de la película clásica y este y este con la armadura Drácula contra Deadpool contra Thor de hecho contra casi todo el mundo tío que es un personaje muy usado tío Drácula contra el Hombre Lobo pero bueno un personaje que a mi en Marvel me encanta y me gusta mucho Drácula en su propia mitología vale Tenan muchas gracias por el follow yo creo que va a ser interesante y ojalá que lo hagan tío porque si querían meter el personaje no el personaje el concepto de sobrenatural macho que más sobrenatural hay que vampiros y hombres lobos tío sea de hostias con cualquiera que se le ponga adelante pues si es un tipo muy muy belicoso vale pero sobre todo a mi me gustó todo lo que pasó con la cosa de los X-Men vale se ha peleado mucho con los X-Men y ya os digo hay un What If que me encanta What If Wolverine Vampires que si Wolverine fuese el señor de los vampiros tío es un What If que en su día me gustó muchísimo tío porque me encantan los vampiros me encantaban los X-Men pero cuando yo era niño y que lo leí que pasaría si Wolverine fuese el señor de los vampiros y esto pasó porque en un combate de los X-Men contra Drácula mordió a casi todo el mundo y lo típico que Wolverine se pudo curar por su factor curativo y venció a Drácula pero este What If nos el que nos dice que hubiera pasado si no se hubiese curado o sea que hubiera pasado si Wolverine no se hubiese curado del vampirismo pues nada pues Wolverine vampiro se carga a Drácula y se convierte en el señor de los vampiros y va vampirizando a todo Marvel es como el precursor de los Marvel Zombies solo que con vampiros vale espero dice Julio perdón mi ignorancia hay una especie de Drácula en DC si Drácula también está también está en DC vale mira que guapo Wolverine vampiro bueno por cierto que en esa saga vemos a a Punisher con la capa y el ojo de Agamotto con la capa de Doctor Strange y el ojo de Agamotto y se convierte en el hechicero supremo para poder detener la plaga vampírica porque el Doctor Extraño se lo cargó Wolverine por favor os imagináis esto en el cine os imagináis a Punisher como el hechicero supremo a ver en el cine en plan quizás luego que lo solucionen con la gema del tiempo alguna historia pero es que está tremendo tío está tremendo tío o no que muriese Doctor Strange a lo mejor que Doctor Strange estuviese muy herido y pida ruda a Frank Castle para que se pusiera el ojo de Agamotto y fuese a pelear para defender el el último reducto de la humanidad pero vamos que ideas locas en Marvel hay millones pero este cómic buscadlo porque es muy bueno tío es muy muy bueno bueno no sé si os gustaría que en el canal nos pusiésemos a leer cómics antiguos tío porque hay algunos cómics que son tremendos en fin pues yo creo que está muy guay pues nada gente fíjense escucho un despetido Arcadio es el ventilador colega que aquí estamos a 30 grados tío pero ¿por qué a Frank Castle? porque estaba cerca tío el que estaba cerca Frank se dedicó a matar vampiros tío obvio pero bueno hasta aquí hemos llegado por hoy os recuerdo no por hoy en este directo que seguramente logre más cosas os recuerdo el tema del sorteo de Dragon Ball estoy sorteando un Dragon Ball Z Kakarot videojuego que sale mañana a la venta para cualquier plataforma la que elija el ganador y os pido por favor máximo apoyo porque para mí es un esfuerzo y que me gustaría que de ese sus frutos ¿vale? a ver si podéis compartirlo es muy fácil o sea tenéis que ir al vídeo darle me gusta compartirlo estar suscrito a ese canal obviamente y comentarme en ese en ese vídeo por qué os gusta Dragon Ball ¿vale? y obvio os digo voy a jugarme el juego completo en el canal que yo soy fanático de Dragon Ball y tengo muchísimas ganas ¿vale? este directo largo se va a subir solo para los miembros ¿vale? para que lo veáis sin publicidad resubido ¿vale? para ello esto pasa igual que en Twitch los que son suscriptores en Twitch pueden ver los directos resubidos en Twitch pues aquí en YouTube igual los miembros los podéis ver sin publicidad y los demás los que no sois miembros pues vais a ver los extractos que yo elija subir en breve lo editaré ahora y los iré subiendo cada noticia tendrá su propio vídeo pero el directo largo pues que solo es para los miembros que yo sé que a muchos os gusta verme mientras estáis estudiando trabajando haciendo cualquier cosa ¿vale? pues vais a poder disfrutarme por muy poco dinero que no es nada es como un refresco ¿vale? sin cortes publicitarios o sea del tirón ¿vale? así que yo creo que está muy bien y además obviamente ayudáis a que el canal se mantenga ¿vale? así que muchas gracias a 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 luego haré más cosas seguramente en el canal de videojuegos ¿vale? el rojero dice ojalá tuviese una consola también lo puedes ganar para el ordenador ¿vale? pues nada muchas gracias por verme muchísimas gracias por el apoyo y que sois unos cracks ¿vale? un un saludito y hasta luego por favor hacer un sorteo ¿vale? aunque no queráis o sea si es por ayudar por favor y compartidlo muchísimas gracias por el apoyo gente adiós pa 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 bueno que aburrido pa 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 ti p pa pa "'